Entre los versos, entre los libros, sobre la mente. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en San Borondón, Ecuador. Aquí pues obviamente en la casa de uno de los mejores, sino el mejor diseñador del Ecuador, Gustavo Moscoso. A mí me da siempre cosa decir eso del mejor, porque puede que los otros se resientan, Gustavo. Pero es cierto que estás con un cartel espectacular, tu supermarca GM. Está llegando pues a todos los habitantes ecuatorianos con una calidez increíble, porque has sabido llegar de forma cálida y eso es lo que me encanta, a pesar de tu tema de clamor, ¿no? Pero has llegado muy bien también y con calidez es lo importante. Y me encanta que nos hayas recibido acá en tu casa, en tu rincón preferido. En mi rincón. Qué rico tenerles aquí, Marila, gracias. Me encanta poder compartir lo que tengo, este rincón chiquito en mi casa. Me encanta tu país. Ah, ¿gusta o no? Juro que lo amo. Y sabe cómo moverlo. Y es GM también. No, es Palsilieri. Palsilieri. Lo, 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 lo... Y lo puso más... Ya, ya, ya. Bueno. Lo, lo... Es un pañuelo vintage, pero del resto todo, a excepción del anillo que es Damiani, y esta Palsilieri. Pero todo es GM. Todo es GM. Ok. Cuéntame con tu marca. ¿Cómo fue? Yo sé que eres diseñador desde hace mucho tiempo, pero esta marca GM, ¿cómo te decides realmente a manejarla tan masivamente? A ver, para hacer un recuento muy rápido, empecé hace 12 años ya, y mi primera marca se llamó Envy. Con esa marca probé mucho, hice mucho, hacía ropa de niño, de mujer, de hombre. Y en algún momento un amigo, yo nacía ternos, un amigo mío me pidió que haga, le haga un terno, y entonces ahí fue cuando sentí esa necesidad de, de ser más responsable y de poner mi nombre en una etiqueta. Porque creo que lo único que uno puede tener es el nombre de uno. Así que ya ponerlo en la etiqueta ya es algo que, ya te estás jugando tu nombre. Claro, sí. Ahí es responsabilidad. Es responsabilidad, correcto. Y hace tres años aproximadamente, hicimos, hubo un acercamiento en Recorporación Favorita y Gustavo Moscoso como compañía, y tomamos la decisión de hacer una marca en sociedad para tener, digamos, para tener a todos los nuevos maxis del país, y nos ha ido fantástico. ¿Y qué es lo que más ha pegado? Porque a mí me encantan tus sombreritos, por ejemplo, a mí de manera personal, me encantan los sombreros, pero en general, ¿qué es lo que más ha pegado, Gustavo? Bueno, tenemos tres tipos de marcas diferentes. Tenemos la marca de Kids, que la acabamos de lanzar, GM Kids. Tenemos la marca de Junior, GM Class. Y tenemos la marca de Adulto, GM 757, que es donde encontraste los sombreros. Son divinos. La verdad, son muy lindos. Orgullosamente digo que todo es hecho en el país. Es un proyecto muy ambicioso. El es Cuenca, ¿no? Si nos están viendo internacionalmente, el es Cuenca, ¿no? No necesariamente. Tenemos fábricas en Cuenca, en Quito. En Manaví. No tenemos nada en Manaví todavía. Bueno, pronto, pronto, pronto. Ya viene. Coming soon. Exacto. Así es que tomamos esa decisión y, bueno, cada vez empezamos con una marca. Tenemos ya tres marcas diferentes. Tenemos también nuestra línea de perfumería. Increíble. GM. Para hombres. Todo para hombres. Tú estás todo para hombres, ¿no? Todo para hombres, sí. Todo para hombres, sí. Estabas querido, son lindos. Muchas gracias. ¿De quién son los dos? ¿De tu papá o de tu mami? De mi mami. Ya, ok. ¿Y qué te relaciona con la familia, tú? Divina. Muy, muy, muy estrecha. Divina. Muy estrecha. Soy como el rajatablo de la familia. ¿Por qué es como el rajatablo? Porque me puse el papel de papá. Ya. Me puse el papel de esposo. Ajá. Entonces tengo cuatro hijas sin estar casado. Que son tus hermanas. Mis hermanas. Siete nietos sin haber tenido hijos que son mis sobrinos. Y una esposa que es mi mamá sin haberme casado jamás tampoco. Pero no viven acá, Divina. No, no viven aquí. Viven en Cuenca. Gracias a Dios, ¿no? Exacto. Amo mi familia con mi vida. En Cuenca. En Cuenca. Son mi balance. Gozamos. Hoy en la mañana estábamos todos en pijama. Me están visitando porque en Cuenca están de vacaciones. Claro. Y les saqué pasta de afeitarse y les puse a todos bigotes. Nos tomamos fotos, nos matamos de risa. Y obviamente después les embarré la cara entera. No tengo respeto alguno ni por mi mamá ni por mis hermanas. Les hago las barrabasas a todos. Pero son mi balance. Al final de cuentas son lo único que tengo. Son lo único real que tengo. Porque todo el resto, todo lo material que vemos es... Está y no está. El dinero no le pertenece a nadie. Esto está hoy día, mañana puede no estar, uno nunca sabe. Pero la familia es realmente quien está conmigo. En mis momentos más difíciles son quienes me han apoyado. En los momentos más felices son con los que he compartido. Y somos una familia muy buena. Disfuncional completamente. Cuéntame sobre ti. ¿Naciste en Cuenca? ¿Te criaste en dónde? ¿Tienes cuántos años? Nada. Seguro. A ver, dígamelo. Sí, nací en Cuenca. Me crié en Cuenca hasta los 16 años. Ah, hiciste tu secundaria también allá. Sí. La primera parte de la secundaria está cuarto curso. Y después me fui quinto y sexto curso a estudiar en un internado en Estados Unidos. ¿Y qué tal el internado? Fantástico. Te encantó. Lindísimo. Una de las mejores experiencias. Me di cuenta que el sistema me funcionaba muchísimo mejor. Nunca me ha encantado estudiar. Tengo que admitirlo. Soy pésimo. Pero dime que te graduaste. No soy malo para leer. Sí, me gradué. Y gracias a Dios me gradué con High Honors en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque por mi... ¿Captabas? Sí, digamos, mi calidad de estudio era realmente buena en Estados Unidos. Ah, ya. Pero no era que estudiabas tanto, sino que lo captabas todo. No, yo creo que entendía. Sí, yo soy una persona muy visual. Me gusta ver, aprendo de una conversación más allá de leer. Ok. No me preguntes por qué, tengo un problema de lectura. Cuando cojo un libro en la primera página... Te da sueño. Me da sueño. Y yo tengo ADD, tengo este problema de falta de atención, que no van de la mano con el estudio. No van de la mano. O sea que ya no vas a estudiar nada más. No, sí, me encantaría. Y me encanta estudiar, pero estudio a mi manera, ¿no? Estudio a través de fotografías, de conversaciones. Claro. Estoy todo el tiempo estudiando, pero no de una manera convencida. Claro. Sí, sí, didácticamente diferente, no hay duda. ¿Y farrear? Me gusta de vez en cuando. ¿Sí te gusta? Sí, los fines de semana. ¿Cómo es tu estilo de vida, Gustavo? Si pudiéramos hablar del estilo de vida de Gustavo Moscoso. Estructurado. Ya. Ecléctico. O estructurado y ecléctico. Sí. Eso es un poquito como disparo, ¿no? Totalmente. Tal cual como soy yo, completamente disparo. Claro, claro. Entonces me decoge en estas épocas que me levanto todos los días a las 5 y 30. Eres por, llevamos por temporadas. Por temporadas, sí, sí, sí. ¿Hay épocas de estas 5 y 30? Sí, totalmente. 5 y 30, 6 de la mañana estoy en el CrossFit, 7 de la mañana almuerzo, perdón, desayuno, a las 8 y media, 8 y media estoy en mi oficina y me quedo en mi oficina hasta la 1, vengo a almuerzo, 2 y media estoy en mi oficina de nuevo y regreso a las 8 o 9 de la noche. Pero llega un momento que te cansa. Eso cuando estoy aquí, cuando estoy en un mismo lugar durante una semana, pero generalmente tengo que viajar mucho, entonces ahí es donde se me mezcla todo y paso trabajando más horas de lo que debo, lo que sí soy una persona de la mañana, o sea, me gusta levantarme todos los días a las 6 de la mañana. El que madruga Dios lo ayuda. Y bueno, sí. Sí, por supuesto que sí. O sea que eres totalmente matutino. Matutino, totalmente. Yo a las 10 de la noche se me caen los ojos de sueño. Qué maravilla. ¿Y por qué este es tu rincón preferido? Este caballo, no, tiene mis dientes. Bueno, esta es una obra, esta es una obra de arte que quiero mucho de un artista ecuatoriano que se llama Wilson Pacha, quien acaba de ganar el Salón de Julio. Mira tú. Sí, y se la compré hace aproximadamente un año y medio, dos años, más, dos, tres años. No, el caballito. ¿Y costó mucho? ¿Mucho o no? No. El tema del costo es relativo. Yo creo que es un tema. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Cuándo a mí te gusta? Sí. Una cosa es el gasto, otra cosa es la inversión, una cosa es el costo, otra cosa que sea expensivo o barato. Uno nunca sabe. Pero economista eres. Ah, bueno, me gusta. Te ha tocado. Estudié Administración de Empresas, no estudié Diseño. Ah, tú estudiaste Administración de Empresas, esta, pues, claro. Sí, fue parte, el diseño creo que es lo que más amo en la vida, pero la administración es parte súper importante para el negocio y para lo que hago en el día a día. ¿Te graduaste, Ernesto? No. No. ¿Por qué me lo dices? Yo digo que tengo un IDS, que quiere decir IDROP School. ¿Votó el colegio? No el colegio, sí me he graduado el colegio. Pero votó los estudios. La universidad, sí. En segundo año, digamos que hubiese podido esforzarme un poco más, quiero decirle porque no me gusta que la gente piense, ah, guau, ve lo que hizo sin estudiar, que a veces los chicos jóvenes les ponen estos ejemplos a los papás, no es eso. Me hubiese encantado tener el tiempo para seguir estudiando, pero yo me dediqué a mi empresa y me dediqué a manejar las empresas de mi papá cuando mi papá ya no, ya había muerto. Exacto. Sí. ¿Te tocó de alguna manera? Escogí. ¿Escogiste? Porque cuando uno dice me tocó es como que alguien le puso esa carga o se le impuso a uno. No, la verdad es que lo quise así. Ajá. Quise en ese momento fue lo más cómodo de hacer y me resultó, me gustó. Claro. Empecé a, me gustó que en ese principio de la universidad, digamos, entendía mucho porque estaba por un lado con los contadores de la oficina o trabajando, jugando a la oficina, ¿no? Empapando, empezando a empaparme porque yo nunca había trabajado y recibía clases de contabilidad y en la universidad se me hacía mucho más fácil. ¿Por qué crees que eres disfuncional Gustavo? Siempre digo porque, porque es difícil ser yo, soy una persona. ¿Por qué? ¿Te has inventado? ¿Te reinventas? Me reinvento constantemente. ¿Como buen artista que eres? Sí. Me reinvento constantemente. Soy una persona que para mí es muy difícil concentrarme, sentarme, responder mails, entonces simplemente me digo disfuncional porque creo que soy la persona más dura conmigo misma. Ok. ¿Terminas siendo duro contigo misma? Siempre. Ok. ¿Y horas al final de la noche? No al final de la noche, sí en la mañana. En la mañana. Doy gracias a Dios, oro a mi manera, doy gracias a Dios de un nuevo día de vida. Siempre estoy dando gracias a Dios por mis momentos difíciles. Cuando estoy llorando doy gracias a Dios. ¿Por qué tienes momentos difíciles, Gustavo? ¿No pensaría que tú tienes momentos difíciles? Ah. Porque se te ve siempre súper contento. Porque la vida. Tienes los problemas económicos resueltos. Porque la vida es, la vida tiene desamores. La vida tiene momentos difíciles. Bueno, he llorado mucho por amor. He llorado mucho por... ¿Te rompen el corazón? Como, como... ¿Sabes qué? A mí hace tiempo que no me rompen el corazón. Es lindo que no te rompan el corazón. Porque es lindo. Yo recuerdo que cuando se rompía, se siente horrible. Es horrible. Pero es lindo. ¿Te parece? Porque se rompe por amor. ¿Cuántos años tienes, Gustavo? Tengo 34. ¿Pero es Peledito? Sí, me considero una persona joven. Una persona que ha vivido. He vivido tranquilo. No me gustan los problemas. No me gustan los enfrentamientos. Peledito quiere decir que no tenga pelo, sino que tiene poca edad. ¿No? Exacto. Tiene poca edad. Para todos los que ha hecho, porque Gustavo Mocoso lleva siendo una institución acá en el país de hace ya más de 10 años, como el mismo lo dijo. ¿No? O sea, realmente comenzaste muy chiquito también. Sí, comencé desde temprano. Tenía 18 años cuando tuve que regresar al país. Y desde ahí me batí. Había mucha gente que no creía en mí. Muchos. ¿Creían que era un niño rico? Dentro de mi familia también. Capricho. Capricho. El capricho de Gustavo Mocoso, eso era el comentario general. ¿En serio? Sí. Hoy en día mis cuñados del otro... Será un mes que un cuñado mío me dijo, Debo decir que yo fui una de esas personas que no creí en ti. Y me da gusto ver cómo tu tenacidad te llevó a probarme que estaba equivocada. Creo que fue una... Es un cuñado a quien quiero mucho, pero es una persona como... Muy como papá, ¿no? No de expresar mucho, no de soltar mucho. Entonces cuando me dijo eso, realmente fue algo que sentí. Sentí un halago enorme en mi corazón. Sin embargo, habías percibido toda la vida que no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que tú querías. Sí. Ser una estrella en el diseño. Sí. Y también, así mismo, sentí mucha gente que me apoyó, como mi mamá, mi hermana May, que estaban constantemente diciéndome, tú puedes, dale, 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 dale. Alguna vez mi mamá me dijo, eso no es para nosotros, por alguna locura que hice. Y le dije, nunca, jamás me digas que algo no es para mí. Nunca. Eso lo tengo muy claro. ¿Uno va a hacer...? A mis 18 años había comprado un carro convertible. ¿Ya? Muy loco, muy caro para el momento, muy caro para mi edad. Quizá no me lo había merecido. Ok. No había trabajado lo suficiente para darme el gusto yo. Aprendí. Ok. Pero en todo caso, ahí fue cuando le dije a mamá, a mí no me diga jamás que esto no es para mí. No, dígame que no es del momento, dígame que no es del tiempo, pero nunca me limite diciéndome, esto no es para ti. Así es que... ¿Y entendió? Lo entendió. Entendió el mensaje y es una de las personas que más me apoya, es mi brazo derecho, es la gerente de producción. Si no fuese por ella, no creo que hubiese podido crecer, no creo que estaría donde estoy. Donde sea que estoy, no sé dónde estoy, pero sé dónde quiero estar. Muy bien, Gustavo Moscoso. Solamente él. Estamos acá en su casa, en San Borondón, en Guayaquil, pues cerca de Guayaquil, pues en Ecuador. Así que muchas gracias por estar con nosotros y bueno, también esto estará en Revista Mariela. Gracias, Gustavita. Y todas las bendiciones del mundo para ti. Para ti también. Gracias. Gracias, mi. Qué divino que es ser entrevistado por ti, de verdad. Entre los versos, entre los libros.